¡Pero qué raival! ¡Que yo esto lo compro en el rastro, hombre! ¡No, si no me da la factura! ¡No 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 te pones parruco! ¡No te voy a enseñar yo a sacar a la tarea! ¡No te pones parruco! ¡No te voy a enseñar! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! Este chaval me conoce, este chaval. Nos ha jodido que te conoce. Te conoce y a ti y a ti una baja. ¡Pero que una baja, que una baja! Que a este chico lo que le he vendido es una cazadora, joder. Oye, chaval, por tu padre. Dile que no he hecho nada, hombre. ¿Qué está diciendo, Carlitos? ¿Qué está diciendo? Que él no hizo nada. ¿Cómo que no fue? Que fui yo el que cogió el dinero para comprarme una cazadora. Que yo fui el que me inventé la traco. ¿Pero cómo que has sido tú el que ha cogido el dinero? ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Esto es lo que quedaba en la caja. Me jago en la leche, Carlitos. Disculpame, chaval. A casa. Ha sido un error. Que casi me matáis, coño. Venga, no ha sido un error. Hasta entonces mis mentiras habían sido chiquilladas. Pero ese día aprendí que en esto también me estaba haciendo mayor. Y es que las mentiras de un adulto pueden tener consecuencias terribles. Mi tío y sus amigos estaban avergonzados, pero yo quería que se me tragara la tierra. Y aún estaba por llegar lo peor. Pero de verdad, que me echaba de volverlo. Calla, calla, calla. Que lo que has hecho no tiene perdón de Dios, vamos. Vergüenza me da. Vamos a ver, ¿tú qué es lo que pretendes, hijo? Que la gente piense que los Alcántara somos unos ladrones porque los Alcántara no somos unos ladrones, ¿estamos? Que todo esto tiene la culpa la televisión. Mira que haber cogido Robanda a un nieto mío, que no lo iba a robar, os lo juro. Calla, y no jures, te has quedado sin paga hasta que le devuelvas la última peseta al tío. Que a mí no me pidas nada, que no te pienso dar ni una chica. Eso es, toda la televisión y todas las gilipolleces que haces todos los días, fuera. Bueno, venga, no os te veis tanto con el chaval. Que una travesura la ha hecho cualquiera alguna vez en su vida. Vamos, que no digo yo que esté bien lo que ha hecho, pero... Que no le disculpes, Miguel. Que no es ninguna travesura que es muy gordo lo que ha hecho. Pero muy gordo. Coño, si lo que hay que hacer con este es mandarle a Campillo. ¿Sabe lo que es Campillo? Es un colegio que a las siete de la mañana ponen a todo el mundo a correr, aunque haga frío o nieve. ¿Y sabe lo único que vas a poder robar en Campillo, hijo? Los apuntes del que estudie más que tú. Eso vas a poder robar en Campillo, desgraciado. Y tú cállate la boca, por Dios, Miguel, que estamos en mi casa y es mi hijo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Partía la cara porque vamos. Venga a tu cuarto. Al final, gracias a mi tío, el...